Si sabes que yo llevo un drato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que me pasa a los días y el abuso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Está aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que debes estar perdido Despacito 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 Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que debes estar perdido Despacito Deja que te acuerdes si no estás conmigo Deja que te acuerdes si no estás conmigo